Hola, ¿qué tal amigos? Soy Doncel, el Donca, artista de la ciudad de Medellín. Quiero contarles que estaré compartiendo con ustedes muchas de mis canciones como El Orbe, La Pizarra, Nada, Se Olvidaron de Mí y muchos temas más en la Semana de la Juventud, evento organizado por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de la Juventud. Espero que nos puedan acompañar, van a haber muchos más artistas locales, la idea es que sea local y qué bueno que nos vamos a parchar todos junticos. Entonces va a haber reggae, reggaetón, dancehall, rap, van a haber de todo, entonces espero que nos puedan acompañar y desde acá les mando un abrazo.